El capitalismo triunfa con mala prensa, siempre la ha tenido, porque siempre hemos querido que la voluntad se sobreponga a la inteligencia, siempre hemos querido una libertad que no fuese responsabilidad. El comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3 he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil un millón y medio de personas, mucho, sin embargo perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30, estamos hablando de un cuarto de la población, a que no se lo han enseñado el colegio. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron desablazos y de lo que les daba a su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a tres hijos? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila, igualitarista, ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. ¡Qué cosa curiosa! ¿Pero por qué no me lo han enseñado a mí esto, en bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado mis profesores? ¡Cosa curiosa!